Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti, perdida miente, jamás fue para mí Tu corazón, qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable por no sentir nada, que ahora quieres volver Pero ya sabré, como dice yo, águimas por águimas por parás Todo lo que haces yo a mi corazón, llorarás recordando eh, ¡sabes la foto, si no muestres! Tenga, tal vez lo recomiendo, ¡sabes la foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!